Y vamos a comenzar con una líder de nuestra organización que se encuentra en México, Hermosillo, y nos va a compartir esta noche cómo crear una página de televisión y una conferencia también va a quedar grabada. Y luego vamos a enviar el link de YouTube para que puedan tener eso. Así que es un preámbulo de nuestro líder de Brasil. Ok, hola, buenas noches. Muchas gracias a Luimer González por presentarme. Antes que nada, muchas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de presentar por primera vez, de hacer esta presentación online. Nada más y nada menos con la introducción de uno de los mentores más respetados de la organización, como Luimer González. Mi nombre es Trans Blanco, me encuentro en México. Ya estoy checando aquí si tengo audio. Me encuentro en México y les vengo a traer un tema que aunque parece sencillo, hay muchas personas que digamos que su fuerte no es la tecnología y tienen muy poco o quizá ningún conocimiento sobre lo que son las redes sociales. Entonces, y sobre todo cómo manejar o cómo administrar una red social con un fin de negocio. Entonces, aquí de una manera muy práctica, muy sencilla, les voy a orientar de cómo crear una página de Facebook y un anuncio publicitario. Entonces, para comenzar, primero debemos entender cuál es la importancia de aprender a trabajar en una página de Facebook. ¿Por qué realmente es necesario que nosotros tengamos una página de negocios de Facebook? Entonces, lo primero que quizás nosotros nos preguntamos, ¿por qué tengo que vender es a través de una página de Facebook? ¿Por qué no seguir haciéndolo a través de los canales regulares o no los canales regulares, los usuales que Facebook tiene para este fin? Y que muchas personas los utilizan porque digamos que son más fáciles, más prácticos, pero quizás no los más efectivos y los más eficaces. Entonces, ¿por qué no es recomendable seguir utilizando estos canales? O sea, los tres canales principales, los más fáciles son el Marketplace, los grupos de Facebook y los perfiles personales. Entonces, yo les voy a decir así como que muy rápidamente por qué nosotros debemos enfocarnos más a utilizar una página de negocios de Facebook para poder vender. Entonces, primero hablemos un poquito del Marketplace. El Marketplace es un lugar que todos nos conocemos, su principal objetivo es la venta, pero sus desventajas son que solamente podemos hacer aquí publicidad orgánica. La publicidad orgánica es aquella que no pagamos y, por lo tanto, el alcance que podemos tener es muy bajo comparado con todo el mundo o todos los millones de personas que utilizan el Facebook. También tenemos la limitación geográfica, ya que si, por ejemplo, nosotros hacemos un anuncio en Marketplace y nos encontramos en una ciudad determinada, vamos a poner un ejemplo, Maturín. Si ustedes se encuentran en Maturín y hacen una publicidad o anuncian algún producto en Marketplace, solamente lo van a ver las personas que se encuentran en Maturín. Entonces, digamos que la principal limitante que va a tener Marketplace va a ser el que tiene un menor alcance. Muy, 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 muy por debajo. O sea, muy íntimo en comparación con el alcance que nosotros podemos tener a través de una página de negocios de Facebook. Ahora, hablemos de los grupos de Facebook. Los grupos de Facebook también se han popularizado mucho. Para nosotros, ingresar un grupo, dependiendo de los intereses de ese grupo, anunciamos quizá, ofrecemos algún tipo de servicio, algún producto. Pero, digamos que esto es una manera que nos quita formalidad, una manera un poco informal de hacer, de anunciar nuestro servicio. Y quizá nos vemos menos profesionales. Porque no es lo mismo ingresar un grupo donde quizá hay muchas publicaciones, quizá se ofrecen productos que ni siquiera tienen que ver con lo que nosotros, o la actividad comercial a la que nosotros nos dedicamos. Y, por lo tanto, nos vemos menos profesionales. No es lo mismo que una persona entre una página donde vea que hay un respaldo, donde vea que hay una empresa que ya tiene años en el mercado, donde vea que hay un sistema. Y eso, por supuesto, que nos va a dar más profesionalismo a nosotros. Y, por último, el perfil personal. Muchas personas han durado años anunciando sus cosas o cosas que quieran, anuncios publicitarios por su perfil personal. Pero muy pocos saben que esto es penalizado por Facebook. Si Facebook descubre que una persona, a través de su perfil personal, entiende ese perfil personal, el que todos tenemos, donde tenemos nuestros contactos, nuestras amistades, nuestros familiares. Si nosotros hacemos un anuncio publicitario en nuestro perfil personal, corremos con el riesgo de que Facebook se dé cuenta, nos penalice y nos bloquee nuestra cuenta. Y todo lo que tenemos en nuestra cuenta, nuestras publicaciones, así sean de años, vamos a perderlas y no vamos a poder accesar más con ese nombre a ninguna de las publicaciones ni de los contactos que nosotros tenemos. Entonces, entendiendo esto, digamos que la ventaja principal que tienen las páginas de Facebook para nuestro negocio, digamos que una de ellas es el profesionalismo con el que van a ver los clientes mi negocio. También, únicamente, en una página de Facebook podremos segmentar nuestro público ideal. Y algo muy importante, o sea, al segmentar nuestro público ideal, nosotros vamos a llegar realmente a las personas que nosotros consideramos que les puede interesar lo que nosotros estamos ofreciendo. Y algo muy importante es que Facebook les da mucha más prioridad a las páginas porque así como para nosotros, que es un negocio, para Facebook también será un beneficio el que invirtamos en nuestra publicidad. Es decir, nosotros vamos a pasar a ser clientes de Facebook y por lo tanto él nos va a cuidar como clientes y más bien va a ayudarnos a que nosotros lleguemos a las personas que nosotros seleccionamos con la publicidad que nosotros vamos a gestionar a través de la página de negocios. Entonces, ya dicho todo esto, con este pequeño preámbulo, vamos a comenzar paso a paso a crear la página de Facebook. Pero antes de comenzar, ustedes tienen que estar claros que no es posible crear una página de Facebook para empresas sin que la misma esté asociada a una cuenta o perfil personal. Ustedes tienen que comenzar desde su mismo perfil personal de Facebook a crear la página y van a pasar a ser los administradores de esa página de negocios. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es bloquearse y acceder a su perfil personal y van a encontrar unas pestañas del lado derecho del menú donde dice crear. Si ustedes no tienen esta pestaña, se van a venir a la flecha que está al extremo derecho y allí al darle click a esa fecha van a conseguir también la palabra crear, pero generalmente todos contamos con este botón aquí de crear. Al darle ese botón de crear, se va a desplegar un menú donde va a decir que pueden crear una página, un anuncio, un grupo, un evento o una publicación de marketplace. Entonces, en este caso, nosotros vamos a crear la página. Ya después que ustedes tengan la página, cuando quieran crear su anuncio publicitario y hacer una publicidad pagada, ustedes van a venirse otra vez aquí a crear y le van a dar anuncio. Pero por el momento nos vamos a dedicar a crear la página de Facebook. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes le dan crear página? Le van a aparecer dos opciones. Ustedes van a poder crear dos tipos de páginas. Una página de negocio o una página de comunidad o figura pública. Entonces, en la página de negocio esto fue creado para esas empresas que tienen un lugar físico a donde sus clientes se pueden dirigir a adquirir sus productos. Sin embargo, también es creada para todas aquellas empresas que tienen una presencia online, que no tienen un lugar físico y que ofrecen sus productos vía internet. Ese sería el caso de nosotros. Ahora bien, si usted quiere hacer una página donde quiere más bien crear un perfil con una marca personal o quiere ejercer un papel de liderazgo, crear un grupo, la opción que debe seleccionar es la opción de comunidad o figura pública y empezar a configurarla con la información que le va a pedir Facebook. En esta presentación me voy a enfocar a lo que yo considero que la mayoría de nosotros queremos, que es configurar una página de negocios para nosotros poder hacer nuestros anuncios de nuestros productos online. Entonces, al nosotros seleccionar esa opción, nos va a salir una ventana donde nos pide que le ingresemos el nombre que nosotros le vamos a colocar a esa página. Ya ustedes previamente tienen que haber pensado en ese nombre, tiene que ser un nombre sencillo, claro, que diga lo que ustedes quieren realmente vender o quieren transmitir. Van a colocar el nombre de la página en la casilla correspondiente y le van a dar a continuar. Luego tienen que pasar un momento que voy a cerrar aquí un micrófono que creo que está abierto. Ok. Van a comenzar a seleccionar la categoría del negocio. Entonces, aquí nosotros colocamos palabras clave y nos va a salir un listado para que seleccionemos cuál es la categoría que nosotros queremos. Sin embargo, a pesar de que nosotros somos un negocio online, se recomienda que coloquemos que somos un servicio local donde tenemos una dirección física. ¿Por qué? Porque esto a Facebook, mientras más información nosotros le suministremos a Facebook, ellos van a considerarnos como una página confiable, como una página transparente y más bien ellos nos van a recomendar. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ustedes van a colocar aquí en categoría, van a colocar la palabra negocio o servicio y van a seleccionarla en la lista servicio local. Al ustedes colocar aquí servicio local, se les va a desplegar estas casillas donde van a tener que colocar una dirección física. Entonces, ustedes aquí pueden colocar inclusive la dirección de su casa y después van a seleccionar la casilla de no mostrar mi dirección. Es decir, que esa dirección va a estar reportada para Facebook, pero los clientes o los seguidores que ustedes tengan no van a ver cuál es su dirección. Entonces, para que ustedes se sientan más seguros, pero es recomendable que sí coloquen una dirección física. Entonces, ustedes colocan una dirección que puede ser la de su casa. El que tenga una oficina puede colocar la dirección de una oficina. Tiene que ser una dirección real. No pueden colocar una dirección ficticia porque si no, no se las va a aceptar. Colocan un teléfono y marcan la casilla que dice no mostrar mi dirección. Después se van inmediatamente al botón de continuar y ya tienen su página creada. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a hacer nosotros aquí? Ya nosotros tenemos nuestro espacio en Facebook con nuestro nombre y vamos a empezar a darle forma a esta página. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a empezar a agregar las fotos que van a darle presencia a nuestra página. Entonces, la primera foto que nosotros vamos a cargar va a ser la foto de la portada. Entonces, se recomienda que la foto, o sea, yo les recomiendo altamente que utilicen el Canva. Es una herramienta súper poderosa para esto. Ustedes pueden seleccionar gratuitamente una foto de alta calidad y la pueden hacer con las medidas que requiere este Facebook para que la foto se presente de una manera en alta definición en los celulares. Entonces, ya ustedes saben que estadísticamente más del 90% de las personas ingresan a Facebook por su celular. Entonces, si nosotros hacemos la foto o subimos una foto con la medida correcta, cuando las personas ingresen a su página en el celular, la foto se va a ver con calidad y se va a ver completamente, no se va a ver recortada. Entonces, ustedes en el Canva pueden diseñar una foto de portada con la medida de 960 por 540 píxeles y esa foto es la que van a subir en la portada. No se mortifiquen, que después esta presentación la vamos a subir en el canal de YouTube y pueden tomar toda esta información, tomar nota con más calma. Entonces, después de ustedes tener seleccionada esta foto o tenerla diseñada, van a darle agregar foto de portada, subir foto y allí ya van a tener su foto lista y exactamente del tamaño que ustedes necesitan, cual la verifican, le dan a guardar y ya contamos con la foto de portada en nuestra página. Un tip que les puedo dar es que coloquen en la parte de abajo su nombre o de WhatsApp para que las personas tengan siempre visible el número con el cual pueden hacer contacto con ustedes. Ahora vamos a cargar nuestra foto de perfil, que es la que va en el círculo pequeño. Ahí pueden poner también un logo. Si tienen un logo van a dar clic sobre la foto de perfil, les va a salir a actualizar y van a diseñar, así como tiene unas especificaciones, la foto de la portada, la foto del logo, también tiene sus especificaciones de 800 por 800 píxeles. Intenten de que la información se concentre hacia el centro porque les va a cortar todas las esquinas y listo, ya se suben su foto y ya cuentan en la página. Creo que ya se va a acabar esta sala. Si me saca de la sala, luego le mandamos una sala nueva. Ya contamos en la página con nuestras fotos, ya tiene más forma nuestra página. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a lo que es la configuración de la página en donde nosotros vamos a cargar toda la información pertinente para que tengamos más respaldo a la hora de que todos nuestros seguidores comiencen a buscar cuáles son las informaciones donde nosotros nos pueden contactar. Entonces, nos vamos a ir al menú izquierdo a donde dice Información y vamos a comenzar a llenar todos estos datos o al menos los más importantes que nos pide Facebook. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es crear el nombre de usuario de la página o el nombre con el que las personas cuando en la barra de buscar y colocan palabras claves, es donde el motor de búsqueda aplica las páginas. Entonces, lo que se recomienda aquí es que se ponga exactamente el mismo nombre que ustedes le pusieron a la página. Lo colocan exactamente igual, enseguida del arroba, sin caracteres especiales y sin espacio. Entonces, no deben de colocar la palabra servicio porque no se lo van a aceptar. Entonces, aquí enseguida del arroba, van a colocar el nombre de la página exactamente como se lo pusieron, sin los espacios y sin los acentos y sin los puntos y listo. Ya Facebook les manda un mensaje que dice que ya terminaron, que ya tienen su nombre de usuario. Entonces, van a ver el nombre de usuario, abajo del logo y del nombre de la página se va ya a visualizar el nombre de usuario. Y lo siguiente que van a hacer, que es muy importante también, es editar la descripción del negocio. Entonces, ¿cuáles son las...? Todo este menú es el que sale en la parte izquierda que les mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a colocar aquí? Van a colocar un pequeño texto donde ustedes describen de qué se trata su negocio. Entonces, otra recomendación, otro tip que les quiero dar aquí, es que vuelvan a colocar dentro de la descripción del negocio el nombre de la página para que ya los motores de búsqueda localicen su página mucho más rápido y la ubiquen o la posicionan en los primeros lugares. Entonces, por ejemplo, yo aquí coloqué con la membresía del Club de Viajes Víbelo en Hermosillo, que es el lugar donde yo me encuentro, podrás alcanzar el nivel de vida que te mereces a la vez que ahorras y ganas mientras disfrutas de innumerables beneficios turísticos. Entonces, aquí yo volví a colocar el nombre de la página. Ya al tener esto, lo que viene, digamos que la tercera cosa más importante es configurar el botón de llamada a la acción. El botón de llamada a la acción es el que se encuentra debajo de la foto de la portada, que es el por donde las personas nos van a poder mandar un mensaje, nos van a poder llamar o simplemente pedir más información. Al ustedes darle allí al botón, al agregar botón, le van a aparecer estas opciones. Sin embargo, ya se sabe que los botones más vendedores son los de enviar mensajes, que es donde se configuran los robots que responden los mensajes automáticamente, y el botón de más información. Entonces, yo nada más les voy a decir cómo colocar estos botones. Si quieren colocar el botón de enviar mensajes, le van a seleccionar la opción de ponerse en contacto y seleccionar el botón enviar mensajes y ya lo van a tener. Si quieren el botón de más información, se les va a desplegar las dos opciones de ver videos o más información. En ver videos, ustedes pueden poder poner un link de un video donde, por ejemplo, se dé una presentación del negocio o en más información van a colocar una dirección de una página web a donde pueden las personas dirigirse y poder explorar más información sobre lo que ustedes están queriendo transcribir. Entonces, les va a salir este menú, le van a dar a website link. Y en este caso, yo coloqué la dirección del viveloahora.com porque hice esta página enfocada al club de viajes. Al poner la dirección de la página web a donde ustedes quieren direccionar a los seguidores, le dan en guardar y simplemente queda aquí ya configurado el botón de más información. Y al alguien que quiera más información, le va a dar este botón y se va a ir directamente a la página del viveloahora y va a poder explorar allí los beneficios que ofrece nuestro club de viajes. Entonces, ya para terminar la configuración, ustedes pueden venir aquí a donde dice configuración y poco a poco, o sea, realmente es muy amigable, van a terminar de cargar la información que ustedes tengan. Siempre, o sea, es recomendable que mientras más información ustedes pongan, es mejor y que ustedes pueden poner horarios de atención, direcciones, una dirección de correo electrónico, un email donde las personas les puedan inscribir. Y algo también muy interesante es que aquí es donde está la pestaña que dice Instagram, que si ustedes le dan a esta pestaña, ustedes pueden enlazar esta página de negocios a su cuenta de Instagram. Y a la hora que ustedes hagan los anuncios, ustedes pueden de una vez pedirle a Facebook que ese mismo anuncio se publique en su cuenta de Instagram. Entonces, es aquí donde lo deben de hacer. Ustedes le van a dar este botón y simplemente les va a pedir que pongan el nombre de su cuenta de Instagram. También después aquí, más adelante, aquí tienen el botón de pagos para que ustedes configuren la tarjeta con la que ustedes quieren hacer los pagos cuando ya se sientan preparados para hacer una publicidad pagada. Yo realmente lo tengo configurado, es muy seguro, no corren riesgos de que ocurra algo con sus cuentas o con sus tarjetas. O sea, no, no, Facebook inclusive les mando un correo cada vez que hace un cobro, inclusive les mando una factura. Entonces, bueno, aquí ya se puede decir que ya tienen una página de Facebook de negocios con la que pueden empezar a hacer sus publicaciones de manera profesional con las pautas mínimas que se requieren. Yo los invito a que de todas maneras sigan investigando. Yo no soy experta en el tema, inclusive mi profesión es del área de la salud, pero me he tenido que poner a investigar, a leer, a ver tutoriales, webinars, y me sé como quien dice lo más indispensable para poder crear una página de negocios y a cómo utilizarla y bueno, les quise transmitir esta información que son ustedes. Ya lo último y para que ustedes se lleven un poquito más de información, les voy a decir muy rápidamente cuál es la estructura correcta de un anuncio vendedor. Ya cuando ustedes tengan su página y vayan a hacer su anuncio, digamos que las partes básicas de un anuncio vendedor son las siguientes. Primero ustedes van a poner una frase que llame la atención, una frase que despierte la curiosidad del seguidor y de la persona que va a ver su anuncio, que le den ganas de crear el botón de ver más para ver qué es lo que ustedes tienen para decir. Luego van a dejar unos tres espacios y van a comenzar a colocar los beneficios de lo que ustedes están anunciando. Si por lo menos es un paquete de turísticos, ustedes pueden colocar las cosas que incluyen ese paquete. Si es la membresía del club de viaje, van a colocar los beneficios del club. Enseguida, ya luego que ustedes coloquen los beneficios, van a colocar las llamadas a la acción. Es lo que las personas van a hacer, lo que ustedes quieren que ellos realmente hagan para que se pongan en contacto con ustedes. Entonces, digamos que ustedes se lo tienen que facilitar lo más que puedan, viendo que entran los apps de WhatsApp o los links que ustedes crean para que las personas hagan clic y vayan directamente a enviarles un mensaje de WhatsApp. Le van a decir que envíen comentarios, le van a dar su número de teléfono. Y por último, van a colocar las palabras claves de ese anuncio para que cuando estén buscando en la barra del buscador, con palabras claves, también salgan sus anuncios posicionados en los primeros lugares. Entonces, aquí después de ese anuncio, le van a dar aquí en crear publicación, van a pegar la información de ese anuncio, van a subir la foto con la que quieren alimentar su anuncio y finalmente va a quedar así. Ustedes tienen que colocar aquí algunas frases que insitan a que la persona vea qué es lo que ustedes tienen para decir. Entonces, sin más, les recuerdo que les dejo este mensaje. En la era digital, lo más prudente es atreverse, o sea, atrévanse, aprendan, investiguen. Yo sé que todos tenemos muchas cosas por hacer, pero créanme que cuando uno se enfoque en algo, uno saque el tiempo de donde no puede hacer, porque cada vez uno va sintiendo la necesidad de ir a aprender. Muchísimas gracias, espero que les haya sido de utilidad esta información. Como les dije, estas presentaciones que se van a dar el día de hoy van a estar en el canal de YouTube. Cualquier pregunta que ustedes tengan, me pueden contactar a través de mis redes sociales. Y, bueno, voy a abrir aquí un espacio para si tienen alguna pregunta. Ok, creo que no hay preguntas. Le voy a dar entonces, le voy a pasar. Gracias, Aleka. Gracias, Wimer. Gracias, Ana. Yo he. Gracias, Ana.